Y bueno, nosotros tenemos una bomba que es, lo enciendo yo, y dos veces por semana, esa es la forma que tenemos que llegar el agua a nosotros para nuestros hogares. ¿Cómo funciona la bomba? Y esa funciona con un motor, y el motor ese trabaja a través del gasoil, y nosotros tenemos que pagar el gasoil para que tengamos el agua, si no, no tenemos. ¿Y tienen luz eléctrica acá en San Fernando? No, no, lo único que tenemos hace un año es la pantalla. Sí, es lo único, y ese tan solo es para un foco y nada más, no te sirve para más nada. Pero además tienes que convivir constantemente con las fumigaciones de los campos que están alrededor del pueblo, ¿no? Sí, eso es constante, especialmente en estos tiempos que la siembra, digamos. ¿Pasa muy seguido fumigando? Sí, seguido. Tan solo lo que, solo nosotros sabemos lo que vivimos aquí cuando empiezan a hacer aplicaciones de productos químicos. ¿Y con qué fumigan? Y fumigan algunas veces con máquinas terrestres o si no con aviones. Es más peor cuando fumigan con aviones porque a veces los aviones vienen y encima de las casas te cortan, hacen la derivación del producto. ¿Y a los chicos qué les pasa? Sí, yo tengo unos sobrinos que se han llevado a intoxicar porque se levantan ronchas en el cuerpo y, digamos, los animales también les causan algunas veces daño, se mueren los animales. Y bueno, y lo hacen como al propósito porque, digamos, aún no tienen respeto de nosotros que vivimos aquí, ¿no? ¿Ustedes pertenecen a qué comuna? A la de Garmenti, a la comuna de Garmenti pertenecimos nosotros. Están en el límite con Santiago del Estero pero son del Tucumán. Así es.